Música 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 Yo decidí estudiar biología primero por convicción, porque siempre quise, siempre me gustaron los animales, las plantas, siempre quise como aportar algo a la naturaleza. Música Señal Colombia para mí es, desde pequeña lo he visto, por lo tanto he visto como el proceso y para mí ha sido como un complemento a mi educación, de cierta manera. Música Música Para mí esa energía es algo etéreo que no lo podemos ver, pero sin embargo es algo que nos hace mover, lo que nos motiva a hacer algo. Música Los programas de Señal Colombia son muy buenos en contenido, con respecto al de Somos Energía, el de los ingleses, no es fácil ser verde, el de Copolis, de cierta manera le está aportando un grado de conciencia a la comunidad, y eso es una herramienta muy importante que le está dando a los colombianos. Música